Guau, aquí me has agarrado, eh. Guau, 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 me voy, me voy. La cagué de nuevo. Naaaaa. Ok, pues partida muchachos, con la tovisita. Vamos a ver qué tal. Cuidado que el cazador está por aquí cerca. Está por ahí el hunter. Así que por aquí no hay máquina. Pues bueno, yo creo que incluso podríamos poner por acá un... Una de estas vainas, ¿sí o no? Aquí. O no, o no es buena idea. O sí es buena idea, o es mala idea. Ojo que te voy a encontrar un... Nightwatch, cuidad ex. Cuidad ex, cuidad ex. Creo que se viene para acá, eh, ¿verdad? Este... Me la guardo, ok. Hay algo que no tiene botón. Una de mis vainas estas no tiene botón, bro. Puedes venir para acá, eh. No sé, decide alejarse, ¿por qué? Era mucho mejor venirse o no. Esto de aquí creo que algo no tiene botón, o qué? Algo no tiene botón, eh. Y no sé qué es. Ni idea, eh. La verdad. He perdido mucho tiempo aquí en descasificar, eh. No sé dónde poner... Es que no sé jugar toy, la verdad, eh. Soy una nalga con la toy. Ciertamente, yo soy una nalga, bro. No, no puedo. No sé jugar, eh. Pero miren qué bonita es el skin, eh. Debería prenderme los spots, porque igual la toy es un personaje que siempre me ha llamado la atención. Aprender a jugar. No, 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 no. Guau. Qué desgraciado, eh, que eres. Eres un desgraciado, eh, la verdad. me va a chupatero con el aire brinca se comió la magia ahí casi me he dado base no, aquí tenía que darme píntame, píntame oh tiene pepper, cuidado tiene pepper, me ha dejado en el suelo, me ha marcado y se arrepintió, no me quiso sentar ya tanquéale, tanquéale, tanquéale a la journalist malita sea, bro, el orfi focus no sé si se vendrá a levantarme el otro o qué me vendría bien la verdad, si me levantase el otro eh, please no, vende para acá, eh, cuidado ok, no, decidí eslugear el Night White, no sé por qué, ya me dirás tú por qué motivo o razón les da por eslugear, la verdad me curas o qué eh, mucho cuidado, eh que se puede ir a por el otro buenísimo buenísimo, ahí me voy a pisar mi catapulta pues bueno te rescatamos a ti no hay problema no me hago bolas pero eso lo va a dejar en el suelo así que pasando esta zona no, ahora sí la va a sentar es que se la está jugando demasiado ahí, la verdad, eh se la está jugando demasiado ya, o sientas o sientas, bro no te la puedes jugar demasiado, ya ahí estamos creo que mejor voy por esta zona de atrás, eh guato, aquí lo tiene lleno de peppers, el desgraciado loco se ha quedado sequísimo de peppers, eh deslactosado de peppers, bro, literal una persona por la otra ojo, ojo, no sé si tendrá más cositas por ahí la journalist, la verdad, no tengo ni idea ok, se va por allá rompe palé de ahí mete brinquito por aquí wow, que me la hizo, eh wow, oh, jeje, se va a cambiar de adjetivo, jeje acábenla, acábenla eh, se va por la journal, no, se va por el embalmer eh no sé, abrimos esta puerta de aquí, ya está, no, ok qué puedo hacer, bro los tres alejísimos ay, no, por aquí se la journaliza eh, ya se va por la journaliza wow, es que se la es que se ha puesto aquí el el nightwatch ha puesto aquí a a sluggear, ¿sabes? a dejar con el peper, toda esa vaina, ¿sabes? pa' que o que sea, ¿no? jeeees ok, pues partida muchachos con la eh, Bermade, vamos a ver qué tal cuida dex, porque es un ruedita si puede que se venga para esta zona effective wonder eh, cambio de adjetivo, cuidado hemos expandido en el medio, eh ya sé que he escogido ya ribota, pero me he spawneado aquí, pero bueno esta zona de aquí me gusta bastante porque podemos dar vueltas, 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 vueltas eh, a la mayoría de cazadores así que no es tan mala la zona, ok cómo jugar con las ruedas buscar ventanas y ya eh, si no hay ventanas cerca eh, girar por palets eh, sin tirarlos, ok sin tirarlos, hasta que se convierta eh, se desconvierta, mejor dicho de modo ruedas girar palets, girar palets girar, girar alrededor de las palets hasta que te pegue la otra púa y pues bueno hasta que se desconvierta y ya ahí eres tú, eh gastate tus poderes, tus habilidades para hacer las escapaciones, eh Ojo aquí con la Cordy, porque la Cordy ya la agarró La agarró en mala zona, la verdad La Cordy tenía muy mala zona ahí La rueda solamente se la puede quitear En ventanas Si está en presencia cero Si está con presencia nivel 1 Ya es un poquito más difícil, pero no imposible Ya presencia a tope es imposible de plano Y en pala, eso quedando vueltas, vueltas Haciendo que se choque hasta que Lo obligues a que se desconviertan Porque no te va a poder pegar con las púas Así que no sé Quién va a ir La verdad, ese me ha visto ya Guau, aquí me has agarrado Guau, me voy, me voy La cagué de nuevo Nah, aquí me das container Pensé que me iba a comer la trampa Qué puto asco, bro Aquí Aquí me excité, bro Debería haber esperado que bajase La verdad Porque si la esquivaba ahí No se iba a venir a por mí Ya se iba a ir a por la Cordy Ahora sí se va a por la Cordy Porque ya la encontró de nuevo Te vas a esa maquina de ahí o qué Quitamos esa maquina de ahí o cómo Te la quito No, no podía esquivar eso Mala zona, eh Focus Y ya estoy a punto de morirme Tendría que utilizar la ventana de allá La verdad Este ruedas va como Pedro por su casa Porque no hay nada que puedas hacer contra él Ni siquiera me dejó mixear la botella para curarme Imagínate tú Hay que utilizar ventanas a partir de ahora Focus Porque este de aquí tiene que venir y rescatarme No puedo hacer más, bro No puedo hacer mucho Ese ya cayó, ¿ya? Esa hay que buscarle las ventanas Porque si no estamos muertísimos No, cambio de objetivo, güey Se va Eh, metemos mezcla entonces Mezclamos Y... Y la Cordy sabe que se va por ahí, eh Lo sabe Bueno, metemos todo aquí Por aquí vas la... Por aquí está la escotilla Tienes que tirarte, bro Porque si no, no... Tenía que hacerlo, ¿ok? Porque si no... Iba a ser fea la cosa, eh Bueno, ya está Aquí me pegas Se da toda la vueltota, güey Se da toda la vueltota, eh Uy, aquí me cagaste Uuuh, que se me lleva a seguir Aquí se confunde Siempre utilizar ventanas, ¿ok? Siempre utilizar ventanas aquí Eh... Malas son este lugar de acá Mucho cuidado Que me derribe Ahí está Perfecto Se lo gasto ahí Focus, focus Uuuh Ventana otra vez de nuevo Ventana otra vez de nuevo Abusemos de ventana Cambio de objetivo Cuidado Se va, se va, se va Eh... Entonces vamos a la puerta, eh No tiene detención Generalmente las ruedas no traen detención, bro No tiene detención las ruedas, eh Eh... Ahí lo hemos hecho muy bien Esta zona aquí está rotísima Por eso contra los rueditas Si tienes ventana y demás ¿Qué más quieres, bro? Ojo, ojo Me dieron aquí algo, eh Jejeje Pensaba que el otro Estaba abriendo la puerta, ya Maldita sebra Me cago en todo No puede ser Cambio de objetivo Cuidado No está con el Dillinator, eh Oh, let's go Oh, let's go Oh Nooo ¡Gracias!